Vamos a partir haciendo esta receta de hamburguesitas con zucchini y una rica salsa de cheddar muy simple que también les voy a enseñar. Vamos a cocinar y cuando ustedes hagan una hamburguesa, a mí me gusta comprar una carne con poco porcentaje de grasa como la que tengo yo aquí. Tengo esta tártara de 3%, así yo tengo la libertad de aplicar el porcentaje de materia grasa que uno quiera para la humectación de la hamburguesa. Entonces, compro una carne muy magra y también tengo una panceta ahumada que les va a dar un toque, a pesar de que yo también lo meto en mi horno y lo puedo bloquear y darle un toque de humo también. Y ustedes pueden hacerlo también en la parrilla, si tienen esas parrillas que uno puede tapar, pueden poner un poco tal vez de orégano o hojas de té y hacer también un ligero ahumado. Entonces, lo primero es partir la panceta. Vamos a picarla lo más finito posible. Que quede picada muy, muy finita. Y ahora es minuto de agregar la carne molida. Voy a agregar orégano, siempre de socoroma, por supuesto. Siempre un poco de pimienta. Voy a poner sal también. No tanta sal, porque recuerden que la panceta ahumada ya trae sal, así que ahí solo un poco. Ahora sí, minuto de mezclar. Hago un cilindro. Y ahora las voy a hacer chiquititas, porque tienen que calcular que en el fondo del pan lo voy a reemplazar por zucchini. Entonces, el perímetro del zapallo es más o menos el tamaño de la hamburguesita que voy a hacer. Vamos a llevarlas ahora a la parrilla. Ahora vamos a tomar los zucchini. Los voy a grillar ahora. Tengo muy, muy caliente la grilla. Vamos a empezar ahora a hacer la salsa que nos falta, que es queso cheddar. Voy a tomar cerveza y la voy a echar. Y ahora, que esté tibiacito, agregamos el queso cheddar. Ahora, cuando ya está todo deshecho, es minuto de agregar un poco de polvo de ajo. La sacamos aquí. Miren cómo se ve el orégano entremedio. Voy a dejarlo aquí. Y ahora sí, minuto de empezar a formarlo. Los ponen en una fuente. La única salsa va a ser nuestra salsa de queso cheddar, que yo ya la apagué. Miran cómo agarra textura. Así que muchas veces pensamos que está muy líquida y no es así. La dejo en la ollita ahí y la ponen a último minuto. Vamos a poner ahora, por estos verdes, a la otra parte, una hojita de lechuga. Y ahora, vamos con la salsa. Ahí que esté tibia. Ven, al estar más tibia, es más fácil y nos va a servir para que quede todo muy adherido. Y ahora, palito de brocheta y tapamos. Vamos arranque.